Música Tráfico de órganos, secuestro, extorsión y robo son los delitos más frecuentes que enfrenta el 6% de los migrantes sudamericanos. Que cruzan por México, reconoció José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. Dijo que es Veracruz, Zacatecas y Tamaulipas los estados que más registran estos delitos contra los migrantes. Extorsión, secuestro e incluso por desgracia en robo, pero un delito que está dando mucho en el norte de nuestra República, de Veracruz para arriba, es la sustracción de órganos para traficar con ellos y se encuentran cadáveres ya sin órganos al interior. Entonces es un delito pues sumamente frecuente y grave. Dijo que aunque los problemas que enfrentan los migrantes por la corrupción de autoridades son graves, no se comparan con la odisea que sufren con grupos delictivos, lo que muchas veces les cuesta la vida. Que son extorsionados y lo más grave es que muchas veces también son extorsionados por la autoridad, ¿sí? ¿Pero sería ahorita en la actualidad la principal amenaza que tienen los migrantes? Las personas que se dedican a actos, yo no quisiera usar esa palabra más que aquellas personas que se dedican a actos ilícitos. ¿Qué son las que los extorsionan? Que son las que los extorsionan, incluso las asesinan, las roban, etc. En el caso de los migrantes mexicanos, dijo que también son extorsionados, los roban y discriminan en estados del norte del país y en Estados Unidos. Las principales causas de violación a sus derechos humanos es extorsión nuevamente, sobre todo cuando regresan. Los coyotes famosos que les cobran una cantidad exorbitante para pasarlos con riesgo y todo. La discriminación que sufren, pero no solamente en los Estados Unidos, sino también de nuestra parte. Para emprender acciones a favor de los migrantes y sus familias, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán suscribió convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Migrante del Estado. De los migrantes sudamericanos se calcula que un 5% son reclutados principalmente originarios de Guatemala, Salvador y Honduras. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.